Bueno, invitamos a Tony y a Ana Belena y nos ponemos de pie y volvemos a ser de nuestro tamaño natural. Los enanitos crecieron un poco. Crecieron un poquito. Muy bien, vamos con el comparativo, Diego. Wow, los cuatro estuvieron muy divertidos. Yo en este caso los vi a ustedes muy divertidos, me encantó como hicieron la canción, sin embargo me gustó más todo lo que hicieron ustedes como Tony y a Ana Belena, como bailes, se lo gozaron más. Esa es mi manera de ver y de decirlos. Yo creo que los dos sí estuvieron coordinados, pero a mí me gustó más lo que hicieron. ¿Y qué te gustó más a ti, Katy? Bueno, es un espectáculo muy vistoso. Quiero abonarle a Mari Pili, que es la única que no es actriz y lo hizo espectacular. Gracias. Fue mucho más difícil lo que hicieron la pareja de Tony y Ana. La gracia, la coordinación fue espectacular. Los pasos al tiempo, la coreografía perfecta allí. En ustedes dos noté un poquito más de dudas, de equivocaciones pequeñitas. Los dos estuvieron maravillosos, pero a mí me gustan. Vamos con Andalá. Tengo que reconocer que aquí se trata de un trabajo mucho más elaborado en el caso de Tony y a Ana Belena, en cuestión general. Más divertido, más simpático el de Landa y Mari Pili. Creo que Mari Pili perdió un poco el ritmo de la bicicleta. Se le fueron los pedales sin control, pero de rubia, rubia, chula. ¿Qué más da? No importa. Es muy difícil lograr el efecto de hacer que las manos funcionen como pies. Y en este caso creo que estuvo mejor logrado ese efecto en el caso de Ana Belena y Tony. Y los ganadores de este reto son Tony y Ana Belena. Tony y Ana Belena. Felicidades. Ana Belena podrá elegir acto muestra más adelante en la segunda etapa del programa, al igual que Tony. Y Tony además tenía la inmunidad, por lo tanto está súper asegurado en el siguiente capítulo de Sí se puede. Vuelvan a sus asientos y ustedes dos están en zona de riesgo. En una de esas, más adelante, el jurado los saca de la zona de riesgo. Un aplauso para estos cuatro artistas que nos divirtieron, pero hasta decir basta. Ese es el cariño del público de nuestro foro para nuestros artistas.